Que el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que es juzgado por corrupción en la red desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Medusa, esa segunda sala penal de la Corte de Apelación dispuso o le dio autorización al Procurador General de la República para asistir dos días a la semana a su oficina profesional, a su oficina de abogados. En el Ministerio Público surge la pregunta entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, eso querría decir que todos los demás ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial deberían tener los mismos derechos. Los miércoles y jueves que asista a su oficina para que pueda sostener económicamente a su familia. Señores, qué pena, el pobre Jean Alain Rodríguez que no tiene con qué sostener a su familia, un hombre que declaró una fortuna millonaria ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Aunque somos respetuosos a las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otras diputadas. Un hombre que se compró un yate que costó alrededor de 700 mil dólares, un yate de lujo. Un hombre que tiene una residencia particular, personal, una residencia de veraneo, de descanso en Casa de Campo, que cuesta millones de dólares. Ayer, la segunda sala penal de la Corte de Apelación tomó una decisión que ha dejado sorprendidas a muchas personas y que ha generado también un sentimiento de rechazo porque disponer que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que es juzgado por corrupción en la red desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Medusa, que habla de un entramado mafioso, que habla de un entramado societario, que operaba en la Procuraduría General de la República, en la gestión del procurador general Jean Alain Rodríguez, es el principal acusado en la Operación Medusa, que es este caso que están ventilando en la fase preliminar en los juzgados de instrucción. Bueno, pues esa segunda sala penal de la Corte de Apelación dispuso o le dio autorización al procurador general de la República para asistir dos días a la semana a su oficina profesional, a su oficina de abogados, los miércoles y jueves, que asista a su oficina para que pueda sostener económicamente a su familia. Señores, qué pena, el pobre Jean Alain Rodríguez, que no tiene con qué sostener a su familia, un hombre que declaró una fortuna millonaria ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, cuando iba a salir del cargo del procurador general de la República, un hombre que se compró un yate que costó alrededor de 700 mil dólares, un yate de lujo, un hombre que tiene una residencia particular, personal, una residencia de veraneo, de descanso, en casa de campo, que cuesta millones de dólares. Entonces, yo quisiera saber si esa decisión que tomó la segunda sala penal de la Corte de Apelación que preside la magistrada Rosalba Garib, esa misma decisión que tomaron esos jueces, yo quisiera que se la puedan tomar también a los millares de presos preventivos que están guardando prisión en los penales de la República Dominicana. La mayoría de presos de la República Dominicana son presos preventivos, muchos de ellos cuyos casos todavía no han sido ventilados por un tribunal, casos que todavía están en la jurisdicción, en la fase preliminar, y que tienen que enfrentar todas las tropelías, todas las vicisitudes, y toda la odisea para que sus casos sean conocidos. Yo quisiera que esos presos preventivos que están pasando situaciones calamitosas en las cárceles de nuestro país, sin que sus expedientes sean conocidos por un tribunal que dicte sentencia y que le dé el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, para que se determine si son culpables o no, para que se determine si pueden salir de prisión o no, o si van a guardar prisión como lo determine un tribunal. Esa decisión con la que fue beneficiado el ex procurador general de la República, el ex procurador general de la República, Jan Alain, el pobrecito Jan Alain, un hombre que está en Inopia, que tiene que irse para su oficina a trabajar dos días a la semana para mantener esa pobre familia, porque así fue que lo dictaminó la segunda sala penal de la corte de apelación. Yo quisiera que haya ese mismo tratamiento, que le den ese mismo tratamiento a los demás recursos preventivos, pero no, con esos no hay ese tratamiento, esos no pueden encontrar esos jueces benévolos, esos jueces conscientes, esos jueces sensibles, esos jueces solidarios que aparecieron en la segunda sala penal de la corte de apelación, porque definitivamente esos reclusos son los otros, son la mayoría, son los reclusos de quinta categoría, porque aquí en la República Dominicana hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, de tercera, cuarta y quinta categoría, eso es así, eso es tan real como eso, porque no hay otra interpretación posible a eso, porque si esos reclusos preventivos, que no son reos, porque todavía no ha habido un tribunal que diga que son culpables o no, y que haya dictado sentencia para que cumplen una pena, son presos preventivos, cuyos procesos no avanzan en los tribunales, porque aquí la justicia sigue siendo cara, y como sigue siendo cara, sigue siendo una justicia más a favor de los que tienen cuarto para defenderse, para pagar buenos abogados. Entonces, esa visión, esa interpretación social, humana, solidaria, sensible, que hicieron los jueces de la segunda sala penal de la corte de apelación, yo quisiera que la tengan todos los otros jueces, que haya el mismo tratamiento con los demás presos preventivos, o acaso esos presos preventivos, que son más del 53% de la población carcelaria dominicana, no tienen familia que mantener, ah, pues debemos permitirles a ellos que vayan dos días a la semana, aunque sea a los mercados públicos, a buscársela, porque no tienen posibilidad de un empleo, porque inmediatamente usted cae preso aquí, aunque sea preso preventivo, sin ser condenado, ya lo tipifican como un delincuente, lo tipifican como un violador, lo tipifican como un criminal, sin que un tribunal haya decidido que usted es culpable o no, y aún así, hay recursos que elevar ante la corte de apelación, y si revocan esa sentencia, entonces usted resulta absuelto. Pero no, esos reclusos preventivos no tienen una familia que mantener, y son recursos, son presos preventivos con muy bajos niveles de ingresos, muchos de ellos que ni siquiera empleo tienen, y que están presos por delitos menores, por simples acusaciones, muchos de ellos, no quiero decirlo todos. Entonces, vamos a aplicar una justicia igualitaria para todos, vamos a buscar la equidad en la aplicación de la justicia, porque así como le aprobaron al ex procurador general de la república, al santo señor ex procurador general de la república, que dice el ministerio público, que dirigió un entramado mafioso, que esquilmó este país, señores, era la figura cimera del organismo responsable de la persecución penal en la república dominicana, y utilizó ese estamento, utilizó todo su poder, para organizar, para urdir un entramado mafioso, que estafó al estado con miles de millones de pesos, y ese señor, Jean Alain Rodríguez, ese señor fue el que fue beneficiado por la segunda sala penal de la corte de apelación, con concederle dos días a la semana para que vaya a la oficina, yo me pregunto, si en esta época de la cuarta revolución industrial, del desarrollo sensible de los medios de comunicación, no tiene ese señor en su casa todo el equipamiento con todos los cuartos que tiene para operar de manera virtual una oficina, ¿quién dijo que no? Si la pandemia nos enseñó que podemos celebrar reuniones vía Zoom, vía Teams y muchísimas aplicaciones que hay, muchísimos sistemas que hay que usted puede dirigir su oficina profesional desde su casa, tiene en su casa computadora, tiene escáner, tiene fotocopiadora, tiene mensajería, tiene de todo para realizar su labor, usted no tiene que ir a la oficina para hacer un escrito, para sustentar una defensa en tribunales, en materia civil, por ejemplo, usted no tiene ni siquiera que ir a litigar, a litigar, simple y llanamente usted manda un escrito al tribunal, y con eso usted hace una defensa, pero además él no tiene que litigar, porque él le dirige un equipo, es un hombre todopoderoso que tiene todos los cuartos del mundo, todos los millones del mundo, entonces, ¿por qué diablos le dan esta concesión? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo no critico que se la dieran a Jean Alain, yo lo que cuestiono es por qué no le dan el mismo tratamiento a millares de presos preventivos que están esperando en las cárceles de la República Dominicana que sus casos sean conocidos para que haya una sentencia que determine si son culpables o no, si deben cumplir penas, condenas en las cárceles de nuestro país o si deben ser absueltos, eso es lo que estoy reclamando, que ese mismo tratamiento benigno, humano, solidario, sensible, comprensivo, benévolo que han tenido con Jean Alain Rodríguez, si ese mismo tratamiento podemos dárselo a los demás reclusos preventivos de nuestras cárceles, pero yo dudo que así sea, porque esos, esos no tienen quienes litiguen por ellos, esos no tienen unos jueces, una mentalidad tan amplia como los de la segunda sala penal de la corte de apelación para decidir que ellos pueden ir a trabajar, aunque sea a los mercados, a hacer una chiripa que les permita llevarle comida y el sustento a sus pobres familias, esos, esos presos preventivos son los demás, no son Jean Alain Rodríguez. Serenidad y paciencia, decía Calimán, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Tú que sabes inglés, porque ha vivido en Estados Unidos, sabes que hay una palabra que la usamos mucho, que se llama VIP, cuya traducción sería, Very Important People, personas muy importantes. Entonces, decía un filósofo, en términos de lo que eran las leyes y su ejecución, decía, las leyes están hechas por los fuertes, para someter a los débiles, y los fuertes no tienen por qué someterse a ellas. Entonces, uno ve esto y dice, pero caramba, que donde hay mucho dinero, donde hay mucho confort, donde hay grandes fortunas, siempre el brazo de la ley va a ser como más de seda. Se trata mucho mejor a estos potentados, pero acuérdate que también hay un asunto que es sistémico. Ese Jean Alain que hoy sufre los estragos de una justicia independiente, en el devenir histórico, muchos jueces dicen, pero este procurador quizá en una gestión diferente pudiera volver a ser jefe nuestro. Entonces, se esconden detrás de la politiquería en muchas de las acciones. Entonces, lamentablemente... ¿Qué pueda volver a ser jefe de quién? ¿Y quién sabe? No creo, por Dios. Aquí dicen en inglés, you never know. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Tú estás muy spanglish today. Why? What happened to you? Too good to be true. Demasiado... Luce demasiado bueno para ser verdadero, dicen los americanos. Señores... Ay, Diana nos está diciendo adiós. Ok, ¿qué es lo que nos dice ella? Señores, que hoy es viernes, que hoy es el anticipo del fin de semana, y tenemos que agradecerles a todos ustedes que hayan transitado con nosotros una semana más en este encuentro cotidiano que se ha convertido el matutino, su mundo. Gracias, gracias inmensas por su compañía y por su sintonía. Cuídense mucho, señores. Cuídense mucho porque hay la advertencia de que estas torrenciales lluvias que hemos tenido y las inundaciones puedan generar enfermedades gastrointestinales, brotes infecciosos como la leptospira, como el dengue, y todas esas otras enfermedades que son muy comunes en tiempos de lluvias y de inundaciones. Cuídense mucho, señores. Hay que practicar la salud preventiva. Llévense de las autoridades y del presidente del Colegio Médico Dominicano.